Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis chicas El día de hoy, como ustedes verán Ando navideña completamente Ya con mi gorrito chicas Y con este maquillaje que yo sé que a ustedes les gustará muchísimo Porque es un maquillaje para realizarlo en cuestión de minutitos Súper fácil, bien, bien práctico chicas Para que no se nos complique la vida Ya sabemos que en estas temporadas andamos como en las apuradas chicas Corriendo de aquí para acá Los niños, los regalos, la cena navideña Ya a veces no hay mucho tiempo de arreglarnos en ese momento chicas Más aún si somos mamitas, ¿no? Pero ya ustedes saben que yo les traigo la solución mis amores Así que si quieren ver este maquillaje Cómo lo hice y qué fue lo que utilicé Pues simplemente quédense aquí y continúen viendo este videíto, ¿ok? Me siento como santa en este video chicas Por cierto, vayan a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho Y les gustan estos videos ¡Comencemos! Bueno mis muñecas, ya tengo las cejas completamente listas Como ustedes lo pueden ver Ahora voy a estar aplicándome este primer, chicas Que me vino en mi cajita de Boxy Char en noviembre Que es un suero que me encanta muchísimo, muchísimo Y me lo voy a estar untando en toda mi piel Esto me hidrata, mis amores Como no tienen una idea Y ya lo estoy probando más de una semana y media, chicas Y siento algunos cambios No solamente con este producto Sino también con Foreo, chicas Ahorita, vean ustedes Mi rostro ha cambiado mucho, chicas Obviamente tengo las ojeras todavía Pero mi acné y mis poros dilatados Como que se me están desvaneciendo poco a poquito, ¿no? Entonces vean, me aplico mi primer Enseguida voy a estar usando esta base, chicas Que es la de Lour Que me está encantando Y la estoy utilizando mucho Que me está encantando muchísimo Ustedes saben que la estoy utilizando en los últimos tutoriales Porque me gusta mucho, chicas La verdad que es una base muy, muy bonita Entonces la estoy aplicando con ayuda de la esponjita A toquecitos en todo mi rostro Y ven que es una base bien bonita, chicas Lo voy a ir poniendo también, chicas Aquí en mi párpado Para que todo esto quede completamente uniforme Vieron que estamos empezando como de manera muy diferente Porque hoy ya comenzamos con la preparación de piel Y después vamos por los ojos Vas a aplicar un corrector, mis chicas En la parte baja de mis ojitos Que hay un poquito aquí en el centro de la frente En el centro de la nariz y en el mentón Y nuevamente con la esponja Voy a difuminar Me encanta mucho, chicas Esta base Porque combina perfectamente con el corrector Miren Me encanta, chicas De verdad se las recomiendo mucho, mucho Esta no es una mención pagada No es un patrocinio ni nada por el estilo Sinceramente me encanta mucho esa base de Lour Después de difuminar completamente esto Vamos a aplicar el polvo translúcido Mirando hacia arriba, chicas Con la esponjita Para sellar completamente todo este corrector Que tenemos aquí Del otro lado también, vean Acentuándolo muy muy bien Vamos también en el centro de la nariz Aquí en el mentón En el centro de la frente Y luego con una brocha gruesa Vamos a comenzar a retirar todo el exceso Y de esta manera también comenzamos a sellar Con lo restante del polvo Todo el rostro De esta manera, mis chicas Súper fácil Ahí está Ya estamos muy muy mates E iluminadas Mis amores, hoy voy a estar utilizando esta paletita Que es la de Sigma, mis chicas De colores neutros Así que el primer tono que estaré tomando Va a ser este clarito Y con una brochita muy muy planita Lo voy a depositar aquí a toquecitos En todo mi párpado fijo ¿Ok? Con este color ya vamos a ir iluminando Toda esta parte Recuerden que hoy queremos hacer un maquillaje Súper clásico y neutro ¿Ok? Así, simplemente a toquecitos Sellando completamente todo el corrector Ahora voy a estar usando este tono Que es como un caramelo Bien, bien clarito Y con una brochita grande Así de difuminar Vamos a ponerlo en toda la parte de la cuenca Y vamos a darle movimientos circulares Mis amores Este es nuestro color de transición ¿Ok? Lo que pasa es que como son tonos muy claritos Quiero que este también tenga un degradado Con el primer tono que aplicamos Vean Recuerden que siempre tiene que tener esta forma de arco Pero a la vez siendo difuminada Nuevamente vamos a ir con este tono clarito Mis chicas Y ahora con una brochita planita Lo vamos a estar ubicando aquí En todo nuestro párpado móvil Vean A toquecitos De igual manera Difuminándolo con el color de transición Para que no tenga ningún tipo de marcado Que todo quede muy bonito ¿Ok? De este lado también Ahora vamos a ir con este tercer color ¿Ok? Que es un marrocito oscurito Y con este vamos a darle un toque de profundidad A nuestros ojos Entonces vamos a aplicarlo aquí En el canto externo Y lo vamos a ir metiendo Chicas Entonces lo vamos a ir colocando aquí En el canto externo Y lo vamos a ir difuminando Hacia adentro Y ya esto se ve como un juego de sombras Bastante, bastante natural Más o menos va a quedar de esta manera Mis chicas Vean que se ve bastante bonito Sin tanto color chicas Ahora Voy a tomar un delineador Este es de la marca San Marcel Y voy a hacer un delineado Clásico Pero alargado Chicas Ok Chicas Miren Como les dije Más o menos así Teniendo en cuenta esta silueta Este delineado funciona Para párpados móvil Este delineado funciona Para ojos normales O ojitos que tengan el párpado caído Este tipo de delineado Es recomendadísimo Y si quieren saber mucho más de delineados Ahí están Los videos ya subidos para ustedes En este canal ¿Ok? Enseguida me voy a ir con un gel Mis amores Para rellenar completamente Mi delineado Lo que pasa es que con el delineador Chicas El otro Me encanta mucho hacerme la silueta Para no tener errores Pero ya luego Me encanta ponerle el gel Porque se ve como más negrito Más intenso Y mate Ok chicas Ya aquí Las rellené completamente Vean Me gusta Me gusta No está tan dramático Está clásico chicas Pero gato no Ahí está Como aplicamos sombras claritas Nuestras pestañas Se pusieron blancas Chicas Vean Así que vamos a pasar Un poquito de máscara De pestaña Para que se vean mucho mejor Al aplicar Las pestañas postizas Y voy a estar ocupando Estas pestañas Que son de la marca K Lashes Son bien bonitas Chicas Bien tupillitas Me encantan Pero despeinadonas Y pues A pesar de que son Pestañas postizas Pues se ven Bastante Bastante naturales Me encanta mucho Parece el maquillaje De Mary Dean Monroe Chicas Me gusta mucho Quiero aplicar Un poquito de delineador Aquí en la raíz De mis pestañas Porque como que La tirita se ve Como de otro color Y quiero que esté Exactamente como Mi delineado Así súper negrito Porque miren la diferencia A veces son cositas Que pasan Desapercibidas Chicas Pero son bien Importantes Son cosas Que a veces Pasan desapercibidas Pero es bien Importante Que tenga Ese acabado ¿No? Vamos a pasarnos Un lápiz clarito En toda la línea De agua Este es el NC15 De MAC Y esto lo vamos a hacer Para abrir Mucho más Nuestra mirada Que los ojos Se vean como Muy muy grandotes Nos vamos a ir Con estos dos colores Anteriores Y vamos a hacer Un ahumadito Bien sutil En esta parte Chicas ¿Ok? Con ayuda De esta brochita Que es la que está En mi colección De Sigma Por cierto Chicas La tenemos Disponible Así que Abajo Les dejo El enlace O pueden Entrar directamente A la página De Sigma Ahí están Los ex De los Youtubers O influencers Y ahí salgo yo Chicas Vamos a tomar Un poco De este marrón Pero ya Con una brochita Más finita Vamos a tomar Otra vez Este marrón Intenso Pero ya Con una brochita Bien bien Pequeñita Es pequeñita Chicas Pero es bien Sueltita Me encanta Es como una brocha De difuminar Pero pequeña Y este Ya lo vamos a poner Bien en la parte De la raíz De las pestañotas Bueno De las pestañitas En este momento Ahí está Bien Dándoles ese ahumado Que necesita Mis ojitos Enseguida Voy a estar utilizando Esta máscara De pestaña Chicas Que se llama Snack De la marca Maybelline Y me encanta Mucho el cepillito Así triangular Que tiene Parece un arbolito De navidad Y con este Me voy a dar Pues varias Pasaditas Chicas En mis pestañas Inferiores Para que logren Tener ese espesor Esa largura Y ese dramatismo Que necesito Para que puedan Tener ese Espesor Esa largura Que necesitamos En este Maquillaje Ok Ahí vamos Acabándome Me encanta Siempre cuando hago Este tipo de maquillaje Chicas Que mis pestañitas Inferiores También se vean Bien dramaticonas Como en las superiores No Si ustedes quieren Le ponen una capita Si no Exageran Como yo En este momento Ok Ya que tenemos los ojos En cuestión de minutitos Ahora sí Ya con el rostro preparado Vamos a darle Un toque de bronceado Yo combino Este tono Chicas Que es oscuro Con este de aquí Para hacerme el contorno Y el bronceado En una Chicas Porque ustedes saben Que este maquillaje Se trata de ahorrar El tiempo Chicas De hacer un maquillaje Sencillo Glamuroso Bonito Para una noche buena Para navidad Mismo O para año nuevo Si tú quieres Entonces esto Lo voy a llevar En las partes laterales De mi rostro O sea En los laterales De mis pómulos Ok Aquí también Para esconder Y ustedes saben Que chicas El innombrable Y también aquí En el lateral De la frente Ok Si tú tienes La frente amplia O cuadradona Como yo la tengo Pues La solución Es bronceártelo Querida Aquí En los laterales Ok Si tú quieres Si tú gusta Puedes hacerte Un pequeño Afinamiento De nariz Ok Una pequeña operación Dándole contorno Aquí En el lateral Vean Que va así Muchachos Ok Aquí Hacia arriba Con dirección Como al inicio De la ceja Y lo difuminamos Tampoco queremos Que esto se vea Tan falso Ok Chicas Con discreción Por favor Sé que hacemos El truquete Aquí Pero con discreción Así que nadie se da cuenta Y también aquí Como para chatarla Un poquito Voy a aplicar Un poquito De ruborcito Chicas Porque creo que es necesario Es que me ando Como muy pálida Ok Este es Por cierto El de Adara Mandarín Creo que es el único Que utilizo siempre Ay Se me echó Se me echó un pelo De la brocha Y mi boca Ahí está Ahí vamos Ok Ahora coquetas Voy a estar tomando Este De la marca Copari Es un líquido Fijador Ok Que tiene olor A coco Chicas Muy muy delicioso Ok Con este voy a acentuar Completamente Todos los polvos De mi rostro Por cierto Esto me vino En la cajita De Boxychart Del mes de noviembre Chicas Enlace en la parte de abajo Me llegaron productos Que el valor Sobrepasaba Los 300 dólares Chicas Simplemente con 35 dólares Fácil Y sencillo Vayan a la parte de abajo Si quieren comprarlo Déjenme Ser un poco más generosa Con esto Porque me encanta Me encanta Ahora voy a estar utilizando Este iluminador De estética Que es en polvo Chicas Y justamente lo aplico Después De el líquido fijador Porque me ayuda Como a potencializar Más Aunque este es súper potente Vean Hago un puntito Ahora No sé Pero estoy disfrutando mucho Aplicarme el iluminador Con brochitas densas Y pequeñas Como esta O sea Lo que hago Es hacerme como un puntito Y lo difumino Hacia atrás Vean De esta manera Miren que bonito Que queda Ay chicas Me enamoro De este iluminador Me encanta Entonces en las partes Altas De el pómulo Si ustedes gustan Aquí en el mentón Como para que el rostro Luzca un poco más alargado Lo que normalmente Hacemos en este canal Es iluminarnos La puntita De la nariz Chicas Para que se vea Como más respingadona Un puntito ahí Y luego Una rayita Bien Bien Suavecita Aquí Desde el medio Y desde el centro Hacia arriba Que se desvanezca Por aquí Por el quiebre Del tabique Vamos a aplicar también Un poquito Aquí chicas En la parte baja De la ceja Justo En ese quiebre Miren Que bonito se ve Es como un rayito De luz Que nos cayó ahí Que bonito se ve Miren Ahora coquetas Voy a estar utilizando Este delineador Que es como un rojo Pero oscurito ¿Ok? Y voy a estar A enmarcar Todo el borde De mis labios Sobrepasándome Un poquito Debajo de la comisura Para hacer los labios Mucho más gruesitos Sabrosos De sensualones Ok Y ahora voy a estar usando Este labial rojo Chicas Que se llama Promotion Day De la marca Huda Beauty Y está nuevecito Recién lo voy a comenzar a utilizar Wow Miren que bonito Chicas Miren chicas Miren que color Wow Para más intenso Está hermoso Hermoso Me encanta ese maquillaje sencillito De ojos Pero que el dramatismo Lo lleve el labial Bueno mis chicas Es así como finaliza Nuestro maquillaje Del día de hoy Vean esos ojos Chicas Miren este labial Súper poderoso Ustedes saben que he utilizado Materiales que yo tengo en la mano Pero ustedes pueden utilizar Cualquiera Chicas Una paleta neutra Un labial rojo Creo que todos ustedes Lo pueden tener Así que no hay que complicarnos Para estas fechas navideñas Hay que lucir hermosas Preciosas chicas Tomarnos simplemente Unos minutitos Para nosotras mismas Y lucir radiantes Ese día Así que mis amores Si les gustó este maquillaje Pues no olviden Darme su huellita de amor Tampoco no olviden Suscribirse al canal Chicas Y apretar la campanita De notificaciones Por favor Me dejan por favor Sus comentarios Para próximos videos Y ustedes saben Que ya las veo En el próximo videíto Un besototote Donde quiera que se encuentren Yo sé que falta Muy poquito para navidad Pero desde ya Les deseo Una linda Y feliz navidad A todos ustedes Ahora sí Me voy chicas Recuerden que por aquí Van a estar mis últimos videos Y por aquí Mi canal Para que te suscribas Rápidamente Pícale Bye bye